Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos a los deportes del día de hoy. En noticias locales, hablemos del reto deportivo que Sonson asumió con Indeportes Antioquia. Veamos la noticia y Johnny Marulanda, el instructor. En el marco de las actividades del programa Por su Salud Móvase Pues, Sonson participó esta semana en el reto 21 más 9 de Indeportes Antioquia. Pues el reto 21 más 9 consiste en 21 días realizar diferentes actividades físicas como son actividades musicalizadas de taekwondo, rumbas aeróbicas, aeróbico, recondicionamiento físico, tabata. Son diferentes versiones y diferentes cosas para realizar en el reto 21 más 9 de Indeportes Antioquia y el programa Por su Salud Móvase Pues. Por ende, Sonson está participando en esta actividad ya que es un componente que asocia a las 9 subregiones del departamento de Antioquia. Se invita a toda la comunidad sonsoneña para seguir la actividad física que proporciona el programa desde la virtualidad. Empezar con las Facebook Live, los envíos, me encuentran como Johnny Andrés Marulanda en el Facebook. Vamos a hacer los envíos los martes y los jueves a las 7 de la noche. La idea es como tratar de minimizar un poquito este confinamiento y trabajar un poquito los problemas de salud que nos están presentando dado la pandemia, muchos problemas de estrés, problemas de ansiedad. Y es muy comprendible, pero también tengamos en cuenta que la actividad física es el mejor camino para mejorar todas estas situaciones que se nos están presentando dado a la pandemia. La situación es a seguirnos cuidando. Saben que esto va para largo, pero que si le damos un buen manejo desde cada uno de nosotros podemos controlar un poquito la pandemia. Tenemos que cuidarnos nosotros. Y una de las formas de cuidarnos es como es, trabajando para nosotros, realizando actividad física. Sabemos lo importante que es para la salud mental, para nuestro cuerpo, nuestro corazón, para las enfermedades no transmisibles. Pero la invitación es a seguirnos cuidando, quédense en casa, hagamos caso al día del pico y cédula. Trabajemos todos mancomunadamente para solucionar este problema que se nos viene en este momento. Gracias.